¡Ay, su primo, mala rescoldera te diérese! ¿De dónde vengaras? Discúlpame, su Diego, de verdad te lo digo que llevo toda la noche estudiando en la biblioteca y estoy malo, perdido de la cabeza. Me tienes contento, su primo. Hay un buchito bueno que me gusta a mí. Hínchate. Te voy a decir una cosa, no te engarras disciplina ninguna. Me estás porfiando y de picar no me pones nada. Sí, hombre, una avispa. Ahora mismo. Es lo mejor pa' picar, porque inicia el flamenco. Me guasa, Diego, de verdad, pa' eso me mire. Desde este momento ya te digo yo que tu vida acaba de pegar un rotativo de 20 grados Fahrenheit a la sombra. Cuéntamelo. Mira, ya me estás escuchando y te estás palmando y ya no te lo estás creyendo. Acaban de llamar de los Estados Unidos de América, ese país que primero te da dos avisos y luego te pega dos sustos. ¡Eh, eh, uh, uh! Anda ya, nos ha llamado el manaja de El Eminente. ¡Hostia, El Eminente, buenísimo! Nos están ofreciendo una gira por Utah, Connecticut, Arizona, Membrilla. ¿Y Minnesota? Minnesota, no. ¿Y Ohio? Ohio hubiera estado, pero no pude llegar. Y te voy a decir una cosa, si no lo aceptas, ¡ay, cómo te lo estás perdiendo! Quiero que me des flow, dame flow, dame flow. Ya me estás cantando, ya me lo estás diciendo, ya me estás asombrado. ¿De qué estilo hablando? Quiero rap y hippie hopo, mezcla y mezcla. Voy con la señora, la mama y los churumbos, llevo el maletero hasta la corcha de Higo Chumbo, lo cojo de un campo, me ayuda Raimundo, luego pa'l mercado, vendo bragas y gallumbos. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Cómo están entrando estos versos? Ya me estás asombrando, ya lo estoy escuchando, ya me estoy quedando en perplejo. O dísemelo tú, Diego, ¿qué condiciones tenemos? ¿Qué condiciones? 50-50. ¿Qué 50? 50% pa' mí. ¿Y el otro 50? A tres fases. ¿A qué fase? Primera fase, 10%, que ya está yendo, ya está caminando, ya está volviendo y ya se está metiendo mis bolsillos de nuevo. 20% restante. ¿A dónde? Pa' conciertos de amnistía. ¿Qué amnistía? Amnistía a mis tíos, mis primos, mi familia general. Esto se queda todo ahí. Y luego hay un fondo solidario para ACDC. ¿ACDC? ACDC. A cuenta del cigala. ¡Ay, ya está llegando! Pero vamos a ver, Diego, que yo me pongo un poquito en situación. Yo en todo esto con lo que gano, chiquillo. Tú te estás llevando el 100% del 0%, que es más de 100 veces más de la totalidad de la nada. Es decir, todo eso y nada, esto es nada. Anda, su primo. ¡Hínchate! Y ahora necesito que me hagas una estamporia, con que ponga la mano recta suficiente. De la firma digital ya me apaño yo. Ahí, la rúbrica. Enhorabuena acabar de hacer el mejor negocio de tu vida. Ya me estoy marchando, ya me estoy yendo, ya no estoy volviendo. Porque sé que he hecho el mejor negocio de mi vida. Si no, juraría que me están tangando.